Este es el almacén más antiguo del de San Gil, llevamos más de 50 años en esta misma esquina, este negocio lo arrancó Don Fermín Carreño que sigue siendo el dueño y con Pintuco llevamos 50 años trabajando con ellos, vendiendo pinturas, acá se vende todo lo que nosotros necesitamos para una obra desde la puntilla, estucos, pinturas, tubería, vendemos candados, vendemos brochas, rodillos, de la línea de pintura vendemos todo lo que son pinturas, desde la pintura exterior que es el Coraza, la pintura interior tipo 1, tipo 2, tipo 3, en todos los tamaños, cuñete, balde, galón, cuarto, octavo, vendemos rodillos, brochas, espátulas, todos los estucos también desde caneca, balde, galón, vendemos compresores, de la línea de ferretería vendemos todo lo que son pulidoras, tronzadoras, compresores, taladros, lijadoras, todo lo que es herramienta manual, destornilladores, alicates, llaves, vendemos todo el accesorio de tubería galvanizado, vendemos de tubería de pvc, todos los accesorios y pegantes, vendemos cemento, yeso, puntillas, cadenas, manguera para riego, perdón, todo lo que son mangueras para gas, manguera para agua, manejamos todas las pinturas de pintuco, el viniltex, el viniltex para interior, el Ico, el Terinsa, aparte de eso manejamos todas las pinturas de exteriores, el Coraza, Pintulux, todo lo relacionado con pintura industrial, anticorrosivos, toda la pintura industrial, también manejamos toda la línea de ferretería, las pulidoras, cortadoras, taladros, herramientas, llaves, copas, destornilladores, alicates, toda la línea de ferretería. Tenemos de la parte agrícola, tenemos motores eléctricos, motobombas, manguera, palas, en pintura manejamos todos los tamaños, cuñetes, baldes, galones, manejamos también todo lo que son estucos para dar acabado en sus obras y en sus casas. Somos certificados por pintuco para preparar cualquier color de pintura, tenemos las máquinas para preparar todas las mezclas computalizadas, tenemos las bases y las tintes para poder realizar todas esas mezclas de pintuco. Estamos ubicados en la carrera 11-12-87 en la esquina del mercado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!